Agro TV, la nueva visión del sector agropecuario de Panamá presenta Bienvenidos amigos a una nueva edición de Agro TV, de salud a Manolo González Cano Hoy nuevamente en compañía del Dr. César Aníbal Sandoval Broce Doctor mío, compañero y colega de muchos años, médico veterinario de profesión, nutricionista y también entomólogo Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros, hablemos un poco hoy de forraje nuevamente Pero un forraje diferente, algo que va a servir para nuevas alternativas al doctor panameño Bienvenido nuevamente a Julio Gracias Manolo, bueno en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es la inificación En este caso tenemos aquí en el fondo, podemos ver una parcela de suaci, digitalia suacilandense Un pasto muy utilizado en las ganaderías panameñas, un pasto tropical Y normalmente la gente también lo utiliza para aprovechar y hacer conservación de forraje Pero en este caso, edificación Doctor, también vemos que este pasto, si bien se ha desarrollado, tenemos un gran problema Y es que la ratana en algunas partes del país, sobre todo en la provincia de Curiún Es realmente una invasora Pero una invasora que tiene sus beneficios también ¿Qué podemos hacer para que este manejo se dé un poco diferente? Indudablemente la ratana es muy agresiva Y es la que ha poblado estas áreas del país, de la geografía del país No solamente Colón, Panamá Oeste y Panamá Metropolitana también La vemos hasta Capira, Chorrera, todas estas áreas Y la ratana no es un pasto malo, quiero decirte En época de invierno, ella bromatológicamente o nutricionalmente Es comparable con cualquier otro de los tipos de pastos mejorados Sin embargo, ya en la época seca, como la que estamos La ratana disminuye mucho su aporte nutricional Ella florece, se madura Lo que conversamos un poco la semana pasada Con lo que es el momento oportuno de la cosecha del King Grass Igualmente pasa con la ratana Entonces la ratana va perdiendo ese valor nutricional Inclusive en muchos potreros Ella prácticamente pierde las hojas El gandón no la puede entonces colectar Entonces es una lucha grande En esta área la ratana es muy agresiva Es un reto, es un reto ¿Cómo no? Doctor, considerando que este pasto ha sido llevado Es decir, se ha manejado de buena manera Ha sido preparado, su tierra Se le ha puesto algo de abono Se ha considerado también algo de abono foliar Sin embargo, como usted ve Hay partes donde la ratana ha querido apoderarse ¿Cuál sería el valor nutricional de este producto? Al final como el holaje Llámese o como pacas Que es muy utilizada en el caso de los esquinos en Panamá Bueno, va a depender de la invasión que tengas en la parcela Si tiene 50% de ratana invadiendo la parcela de la suasi Entonces nosotros tendríamos que hacer un reajuste En lo que representaría el aporte nutricional Yo veo algunos manchones de ratana aquí Veo otras áreas que está bien establecida la suasi Así que yo podría decir Aquí hay 75% de suasi Hay 25% de ratana La ratana, claro, sobresale quizás en la toma Porque la ratana floreó Y ella es la que está un poco más alta en este momento Y es la que aparece más oscura Más marrón en el potrero Pero abajo está la suasi Bien, luego de este campo comercial Cuando regresemos Vamos a conversar un poco también de la conservación de este pasto En algún momento Si bien es abonado, si bien es preparado Pero hay algunas plantas invasoras Que usted no tomar cuidado Prácticamente usted perdería esta gran oportunidad Vamos a nuestro primer campo comercial Y cuando regresemos Continuamos hoy aquí Con el Dr. César Sandoval Pronto regresamos con más de AgroTV NutriPack SA Empresa 100% panameña Dedicada a la fabricación y comercialización de premezclas Vitamínicos minerales Sales mineralizadas Y suplementos alimenticios de la más alta calidad Llámenos al 290-1018 O al 290-1028 Y con gusto le enviaremos un experto Que le formulará la mejor receta Para el crecimiento de sus animales Durante los últimos meses El Instituto de Seguro Agropecuario Ha realizado diversas actividades Enfocadas en las nuevas estrategias Que se están implementando En beneficio de los productores agropecuarios De nuestro país Día a día El ISA se acerca más y más A su gente Logrando de esta forma Fortalecer la relación Y brindando siempre productos y servicios Acorde a las necesidades del mercado Instituto de Seguro Agropecuario Asegurando la producción Seguimos con más de AgroTV Estamos de vuelta amigos con AgroTV Continuamos en esta mañana Con el doctor César Sandoval Broce Hoy estamos hablando de forraje Estamos hablando de enrolaje Estamos hablando de oportunidades Justamente en la ganadería nacional Nos encontramos en un terreno Donde hay una siembra de suasi Pero también hay un poquito de inmersión De la bien conocida ratana Aquí en la provincia de Colombo Doctor, antes de irnos al cambio Yo le había consultado de que Es importante revisar las pasturas Y evidentemente Siendo el bovino un animal no tan selectivo A la hora de comer Justamente buscaría cualquier cosa Para llenar su rumen Y tener justamente una oportunidad De pastos Pero en este caso Estamos encontrando algunas malezas Como usted puede observar Y justamente Ellas son parte De este siembro Que de no tener cuidado Prácticamente queríamos invadir Así es Bueno, en principio El bovino lo que va Lanzamano es de De las braquiaria y la digitalia ¿No? Las suasi, etcétera Los pastos Pero a medida que va pasando el tiempo Y que el recurso forrajero Forrajero no está disponible Puede lanzar mano también De estas malezas Inclusive algunas son tóxicas ¿No? Como está el llamado pie de niño Exacto Bien conocido en esta área Y que definitivamente Pueden intoxicar a un animal Así es Lo otro es, Manolo Que siendo las malezas No siendo la primera opción Del bovino En el consumo Lógicamente El otro tipo de vegetación Que está en el campo Pierde Pierde agresividad Se va debilitando Entonces quedan estos Y como vemos Llega la floración Se reproduce Y va ensuciando Va invadiendo mucho más Entonces es justamente eso El que hizo una inversión De siembra De pasto mejorado Tiene que estar Limpiando Supervisando Y sacando todas estas malezas Para mantener el cultivo Que conviene Que son los pastos ¿No? Así es En algunos casos Nosotros hemos tomado Como precaución Hemos tomado la medida Uno De fumigar oportunamente Dos Cuando ya hay muy poca De esta maleza Arrancamos De manera manual Y creemos que La mejor efectividad Porque como usted puede ver aquí Él sale con todo y raíz Y esto justamente Al arrancarlo De esta manera Esto no volvería A estar en esta área Sin embargo Este cuidado Hay que tomarlo Porque como bien Usted lo ha explicado Esta maleza No constituye Un aspecto nutricional Exacto Y lo otro Que yo podría adicionar A eso Es hacerlo Antes que florezca Antes que ocurra El aspecto reproductivo De esa maleza Porque si lo hace después Es muy probable Que ya Ensemilló Cayó Y van a nacer Nuevas plantas En el siguiente invierno Cómo no Bueno En este capítulo También tenemos Invitadores especiales Luego de este campo comercial Vamos a conversar Con Jason Marín Él representa A nuestros amigos De Distribet S.A. La gente del buen mineral Que usted debe tomar En consideración Y por eso doctor También quisiéramos Compartir con usted Y con Jason Parte de la parte nutricional De la parte suplementaria Es decir Minerales que se requieren Justamente para poder llevar Una buena producción Una buena reproducción Y por supuesto Un buen peso Que sus animales A la hora de la venta Usted puede obtener Los mejores beneficios Como el cambio comercial Entonces regresemos Ya estamos de vuelta Con nuestro próximo invitado Pronto regresamos Con más de AgroTV Ve gente Estos días me fui a pescar Con mi compadre Y si mi compadre ve Para acabar muy Quiero aprovechar Para llevarle un encomiendo Al sobrino mío Y a trabajar A ese hombre Echarle sacos de cemento Y jondearle sacos de arena Cubriendo a loma Que eso era como Trepase a las nubes Para que sepa Pero a mí no me preocupa Mucho ¿Sabes por qué? Porque yo andaba En el Nissan Frontier En mano En el peso pesado Llegamos del sobrino De un mundo contento Nissan Frontier Es lo mejor que hay compa Compa Pon la prueba Nuevo Torosí de Portobelo Está de fiesta Del 12 al 15 de marzo 25 años Bodas de plata De la feria artesanal Turística Folclórica Y agropecuaria De las costas Y montañas De Colón Expo Costa Jueves 12 Inauguración Presentación de princesas Día dedicado Al sector agropecuario Viernes 13 Exposición ganadera Y agrícola Baile con la música De Víctor Bernal Y su conjunto Inspiración Santeña Sábado 14 Competencia Belazos Organizado por Analpa Capítulo de Colón Presentación de pabellones Comerciales Agrícolas Pecuarios Y en la noche Baile con la música Del ritmo de pedací De Yejo Cedeño Domingo 15 Cierre de la feria De Expo Costa Exhibición de ganado Pool y lazos libres Es una cordial invitación Del patronato De la feria De Expo Costa Los esperamos Del 12 al 15 de marzo En Nuevo Tonocí De Portobelo Ya se coordinó Con todas las aerolíneas Para monitorear Posibles casos Sospechosos De cualquier virus El Ministerio de Salud Mantiene personal Debidamente identificado Y preparado Para atender A los viajeros Procedentes De cualquier parte Del mundo Se les tomará La temperatura Y se les entregará Un formulario El cual deberán llenar Incluyendo entre otros datos Su dirección en Panamá El Ministerio de Salud Reitera que El lavado de manos Es una medida eficaz Para reducir el riesgo De contraer Enfermedades respiratorias Y que al final del día Trabajemos De manera Clara De corazón Con pasión Y amor En beneficio De gente Humilde Trabajadora Y honesta Que solamente Nos pide Que nos dejemos Trabajar Que le demos Conocimiento Que caminemos Con ellos Que no los volamos Y que los apoyemos Para que sean Productores Grandes Y eficientes Y controlados Para más dignos Cuenten Cuenten con el apoyo De todos Nuestros funcionarios De nuestro ministerio Y el Mida Va para la finca Duégale A quien le duela Seguimos con más De Agro TV Bueno amigos Tenemos ahora Un invitado Muy especial Como dijo El doctor González Vamos a hablar Un poco Sobre minerales Jason De la empresa NutriPag Está con nosotros Aquí En esta mañana Que nos trae Jason Claro doctor Ahorita Nosotros Como empresa Estamos desarrollando Un trabajo Integral En todo el país Para el desarrollo Tanto a nivel De la ganadería Como a nivel Pecuario En este El día de hoy Tenemos Unas sales Mineralizadas Que han sido Destinadas O han sido Desarrolladas En base a estudios Bromatológicos Que hemos desarrollado A lo largo del país Lo cual Nos va a brindar A nosotros O le va a brindar Al ganadero La certeza De que Sus animales Están consumiendo Los requerimientos Justos Para cada uno De los sectores Del país Estamos desarrollando Fórmulas específicas Para cada sector Del país En donde Con la ayuda De nuestros técnicos Tomamos estudios Bromatológicos Del suelo Y del pasto Que esto nos permite Saber Que nutrientes Y que macro Y microminerales Necesita El ganado En el sector Donde se esté Desarrollando El trabajo Por ejemplo Un factor Que hemos encontrado Determinante A lo largo De todo el país Son deficiencias De fósforo Y zinc Que son esenciales Para la reproducción Del ganado Adicional para su desarrollo Músculo esquelético Esto Con la ayuda Del ganadero Nos ha proporcionado La capacidad De formular Para cada una De las fincas O para cada uno De los sectores Y nuestros clientes Que hemos estado Trabajando Fórmulas específicas Esto con el fin De tener un análisis O una ganancia Costo beneficio Y nos permita Tanto al ganadero Tener ganancias De peso diarias Mejores cada vez Como a nosotros Como empresa Plantarnos más En el mercado Y poder Dar un plus O un valor agregado Que es lo que tenemos En el país También Vendemos O tenemos La línea De minerales Comerciales Tanto en casas Agropecuarias Como puestas En finca El ganadero En donde le proporcionamos Un producto Con los mejores Estándares de calidad Y un producto Fresco Un producto Desarrollado Localmente En el país Bajo estándares De calidad Muy por encima De los que Estamos acostumbrados Adicional a eso Nuestro equipo Técnico Se ha encargado También De mejorar Poco a poco Las fórmulas Y esto Nos ha brindado Una certeza De que nuestros Productos sigan Siendo de mejor Calidad También Tenemos Las ventajas De que el producto Al ser un producto Nacional Al ser un producto Fresco No tiene degradación O no tiene pérdidas Por oxidación Por transporte Por calor Por humedad Ya que sabemos Que las vitaminas Y los minerales Son sumamente sensibles Tanto a las temperaturas Como a los cambios Bruscos De humedad Esto a nosotros Nos ha servido Para plantarnos En el mercado Y poder Ofrecerle a nuestro Productor Un producto Fresco Un producto De calidad Un producto Que a la hora De que su ganado Lo consuma Si tenga Lo que Nutricionalmente Requiere Cada uno De los animales Quiere decir Entonces que NutriPack Hace formulaciones Específicas De acuerdo A la necesidad De cada una De la finca Basándose En el diagnóstico Que ustedes hacen Dentro de la finca A través de los análisis Bromatológicos Si doctor Con nuestro grupo De técnicos Que tenemos En el país Visitamos Las fincas Una a una Esto Le sacamos Tanto Los requerimientos Que quiere Necesita el animal Ya Como El aporte Que le de su suelo A los animales Ya Tomando Variables Más específicas Como el tipo De ganado Que se maneja Tomando variables Como el tipo De pasto Que maneja No es El mismo aporte Que da Un pasto Que está En una llanura Un pasto Que está En una loma Entonces Todos estos factores Se analizan Para cada cliente Nosotros proporcionarle Una fórmula Específica Y única Cosa de Que el rendimiento De sus animales Sea mejor Que el que encontramos En el momento De entrar a la asesoría Bueno Jason Te agradecemos La información Que nos acabas de dar Entendemos Que Nutripac Y Distribec Tienen una alianza Y que están trabajando Por la ganadería panameña De manera muy específica Y muy puntual ¿Dónde podrían Los ganaderos O los productores Obtener este tipo De productos? Bueno En cuanto al ganadero Nosotros tenemos Nuestros vendedores Del área de Distribec Distribuidos Por todas las áreas Del país Se pueden comunicar A nuestras oficinas Para obtener los números Dependiendo de cada una De las zonas Igualmente Los productos Comerciales Se encuentran En tiendas agropecuarias Del país En presentaciones Para el pequeño ganadero Desde un kilo Hasta los sacos De 20 kilos Que podemos Ofrecerle a nuestro ganadero Bueno Le agradecemos a Jason Su participación Y esta información Tan valiosa Para todos los ganaderos Mi nombre es Darinel Barría Soy productor De leche Grado A En la provincia De Los Santos Distrito de Macaraca La experiencia Con los almacenes Melo Prácticamente Desde que iniciaron Aquí en Macaraca Si no me equivoco En el 2013 En lo que es La ganadería Ahora La lechería También usamos alimentos Yo aquí he usado El alimento De ternera Para el levante De las mismas Excelente Igual la lechería Ahora estamos usando Lo que es El novillo Pélez Para el levante De las terneras ¿Verdad? Siempre hemos Trabajado Con empresas Melo Igual la calidad De los alimentos Muy buena Melo Confianza Por tradición Panameño Panameño Con orgullo Consume lo tuyo Panameño Con orgullo Consume lo tuyo Somos tierra bendecida Y un pueblo Trabajador En productos Y servicios Ofrecemos lo mejor Panameño Y avance Como los panameños Queremos Se apoyemos Los productos Y servicios Panameño Panameño Con orgullo Consume lo tuyo Panameño Con orgullo Consume lo tuyo Unidos Lo hacemos Nuevo Tolo Cine Portobelo Está de fiesta Del 12 al 15 de marzo 25 años Bodas de plata De la feria artesanal Turística Folclórica Y agropecuaria De las costas Y montañas De Colón Expo Costa Jueves 12 Inauguración Presentación de princesas Día dedicado al sector agropecuario Viernes 13 Exposición ganadera y agrícola Baile con la música De Víctor Bernal Y su conjunto Inspiración santeña Sábado 14 Competencia Belazos Organizado por Analfa Capítulo de Colón Presentación de pabellones Comerciales Agrícolas Pecuarios Y en la noche Baile con la música Del ritmo de pedací De Yejo Cedeño Domingo 15 Cierre de la Feria De Expo Costa Exhibición de ganado Pull y lazos libres Es una cordial invitación Del patronato De la Feria De Expo Costa Los esperamos Del 12 al 15 de marzo En Nuevo Tono Cine Portobelo Con más de 70 años Ya de estar en el mercado Empresas me lo ha logrado En Panamá sus peldaños Con tiendas de gran tamaño Siempre brinda solución Al cliente satisfacción Con calidad te ofrecemos Porque somos y seremos Confianza por tradición Bueno amigos de AgroTV Como siguiendo con el programa Como le comentábamos Tenemos nuestra línea De minerales Para los sectores del país E igual también Para las especies Tenemos nuestros Nutripag Equinos Premium Y sal mineral Equinos Premium Lo cual nos brinda Los requerimientos necesarios Para nuestros caballos Que no son los mismos De los de la ganadería Adicional a eso Tenemos nuestras Dos premezclas Vitaminico-minerales De uso comercial El Nutripag Ganado Y el Nutripag Ganado De leche Y tenemos también Nuestras líneas De sales mineralizadas Personalizadas Preparadas para cada una De las fincas Tanto de leche Como en ganados de ceba Estos productos Los podemos adquirir En cualquier tienda Agropecuaria del país O en nuestras oficinas A los números Que aparecerán en pantalla Gracias primero Al señor del cielo Al presidente Laurentino Cortizo Y a usted Que ha devuelto La cara al mira Y volviendo a la casa A los productores Más humildes En nuestra región Yo fui beneficiado Después de tantos años Luchando Soy un pequeño ganadero Al agricultor Y hace mucho tiempo Vendido en mira Pero hoy me siento orgulloso Que gracias a la gestión suya En mira Volvió a mi casa Volvió a la región Y a muchos productores Pequenos Que no se les daba la ayuda Panameño Panameño Con orgullo Consume lo tuyo Panameño Con orgullo Consume lo tuyo Somos tierra bendecida Y un pueblo trabajador En productos y servicios Ofrecemos lo mejor Panameño Y avance Como los panameños queremos Se apoyemos los productos Y servicios panameños Unidos lo hacemos Si quieres saber lo que ocurre en el sector agropecuario De Panamá y el mundo Sintoniza de lunes a viernes De 5 a 5 y 30 am Y los sábados De 5 a 6 am El boletín agropecuario A través de Radio Panamá 94.5 FM Conducido por un equipo de profesionales De alta calidad y experiencia Ya lo sabes El que no escucha el boletín agropecuario No sabe lo que pasa en el mundo agropecuario Sintonízalo Este segmento llega por cortesía de Subasta ganadera de Panamá Ya estamos en Darién Chepo Coclé Los Santos Veraguas Y ahora nos vamos Hasta Tortillas Con la subasta ganadera de Panamá Ya llega el fin de semana Y la ocasión especial La familia en la parrillada Pero con carne nacional No quiero carne importada Yo quiero carne local Me trae un corte especial Y una carne de primera La res que compró el vecino En la subasta ganadera Subasta ganadera de Panamá Donde su ganado vale mucho, mucho más Subasta ganadera de Panamá Mi subasta ¡Sí, señor! ¿Qué tal, doctor Manolo? Y amigos de AgroTV Noris Miranda Les saluda nuevamente Con información De la Facultad de Ciencias Agropecuarias De la Universidad de Panamá FCA Educación para un mejor futuro Del sector agropecuario La gastronomía Y la familia En el siguiente video El ingeniero Gerardo Sandoya Nos explica Sobre las exposiciones ganaderas En la Feria de David Y en la Feria de Azuero Y la importancia De esta genética ganadera Para el beneficio del país Estamos en el programa Criseo De la Facultad de Ciencias Agropecuarias De la Universidad de Panamá Aquí nos dedicamos a dos cosas O tenemos dos lotes Un lote genético Y un lote comercial Del lote genético Salen todos los semovientes Que participan en feria Tenemos dos objetivos con feria La Feria de Azuero Y la Feria de David Pero también salen los semovientes Que van al curso de jugamiento De ganado bovino Y los estudiantes En el segundo semestre Nos ayudan a avanzar A la Feria de David Van el lote genético Son animales que van a exhibición Ahí presentamos Nuestra más alta genética Este año tuvimos la dicha De que fuera expica Y la facultad Tuvo su pabellón pecuario La cual exhibimos 14 semovientes De la raza Cimental Flegvio Alemán Y Cimbra En la Feria de Azuero Nosotros preparamos animales Para una subasta Entonces la misma feria Nos ayuda El comité El presidente de la feria El comité pecuario Dirigido por el ingeniero Enrique Sedeño El productor Luis Martínez La subasta ganadera Nos ayudó Y una vez finaliza El jugamiento De ganado bovino Automáticamente empieza Una subasta Que realizamos En el óvalo de jugamiento Y la cual Este año Todos los animales Que llevamos Todos fueron subastados Y todos fueron vendidos En este caso Llevamos animales Que son de potrero Que tienen cierto manejo Cuando el productor Los adquiere No están recibiendo Un animal Que está sobrealimentado Ni estos animales Que van con exceso De cuido A la feria FCA Educación Para un mejor futuro Del sector agropecuario La gastronomía Y la familia Soy Noris Miranda Y me despido Agradeciendo Este valioso espacio Los espero muy pronto Con más información De la FCA Y recordemos Que por nuestra seguridad Y soberanía alimentaria Consumamos Nuestros productos nacionales Y conservemos Nuestro medio ambiente Yo soy FCA Ahora viene tu Minuto Y San Frontier ¿Qué tal amigos De AgroTV? Nuevamente con ustedes Rodolfo Rodríguez Aquí en el Minuto Frontier Con más datos Importantes para ti Muchas veces Se tiene en cuenta De que podemos utilizar La capacidad máxima De carga del pick up Y a la vez La capacidad máxima De remolque Esto es una concepción Errada No es así realmente Debes saber Que debes balancear Las cargas No puedes tener Totalmente la carga Y totalmente la de remolque Vamos a decir Tienes X cantidad de peso En el vagón de tu pick up Y X cantidad de peso En el remolque Bien Debes balancearla Nunca llevarla a lo máximo Pudieras tener La mitad de la carga En el vagón Y la mitad de remolque También Y de esta manera Vas a tener Un peso apropiado Para poder remolcar Y cargar a la vez No se te olvide Por favor No debes cargar El máximo Que puede tener el vagón Y el máximo de remolque Tampoco Los frenos quizás Puedan tener algún problema La seguridad tuya Se puede ver comprometida Así que Puedes tener O el mejor consejo Que te puedo dar Es balancear las cargas Para que puedas tener Un manejo sumamente apropiado Y seguro Ok Nos vemos en la próxima Amigos de AgroTV Se despide nuevamente De ustedes Rodolfo Rodríguez Aquí en el Minuto Frontier Hasta la próxima Hey Alejandro ¿Qué te parece el Nissan Frontier? Muy bueno Me lo llevo papá Porque Nissan Frontier Es el El peso pesado Este segmento Llega por cortesía De Distribet S.A. Productos nacionales E internacionales Con calidad A precio justo Que le tiene a la venta Iverves La ivermectina Inyectable De larga acción Para el tratamiento Y control De parásitos Internos Y externos De bovinos Y porcinos Distribuye Distribet S.A. Calidad A precio justo Y bien amigos de AgroTV Hemos llegado a la parte final De este programa Conciñantes Agradezco Al doctor César Sandoval Broce Por haber participado Con nosotros En dos interesantes programas El primer domingo Estuvimos hablando De pasto de corte Forraje Y demás Y el día de hoy También Hemos comentado Aspectos Importantísimos De la ganadería nacional Forraje Pernolaje De igual manera Sal de minerales Un producto importante Que se requiere En cada nutrición En su finca De igual manera Nuestros amigos De NutriPack Y Distribet S.A. Jason Marín Esta mañana Nosotros Jason Agradecemos Esta visita Sobremanera Y no ven más Comentar a los amigos Tal evidentes Que NutriPack S.A. Puede preparar Fabricar Proporcionar Todo aquello Que se requiere De manera nutricional Claro doctor Muchas gracias A usted por la invitación Y reiterando Tenemos Nuestras líneas Abiertas Para todo ganadero Para todo productor Que quiera acercarse A nosotros Y optar Por nuestros servicios De asesoría técnica Y formulación De sales mineralizadas Específicas Para su ganado Como no Un saludo muy cordial A tu padre A don Carlos Marín A tu madre También Siempre nos atienden De la mejor manera Cada vez que vamos A Distribet S.A. Y también Un gran saludo A los más grandes Que habla colorada Don Centavo Guerra Doctor Hemos culminado Esta segunda parte Creo que es importante Dar algunas consideraciones Básicamente En el aspecto mineral Indudablemente La sal mineral Es importante En cualquier tipo De gastar Y sistema de producción Debido a las deficiencias Que aparecen En los análisis Bromatológicos De los pastos Fósforo, sin y cobre Y el amigo Jason También nos había comentado Que en ciertas partes Del país Hay problemas Con el calcio Y más que todo Por el desbalance Entonces Es importante Contar con empresas Como Nutripac Que hacen Un trabajo Más específico Y una formulación Específica Para el sistema De producción Recordar A los amigos Ganaderos Que la sal mineral Forma parte Del complejo Nutricional No solamente El pasto Y los forrajes Sino también Las sales minerales Las vitaminas Y muy importante También El suministro De ese nutriente Tan importante Que es la proteína Bueno Yo también quiero Mandar un cordial saludo Hasta David Chiriquí Al ingeniero Alex Zamudio Una persona Que ha trabajado Por muchos años En la parte nutricional Ha hecho un estudio A nivel nacional También correspondiendo A lo que es Básicamente La categorización Por área Por provincia En el país Con relación A las deficiencias Minerales Que se tienen En Panamá Pero finalmente Doctor Jason lo comentaba Algo importante Muchos amigos De la costa Piensan Que el ganado No consume sal Por alguna razón Tiene algo que ver En la formulación O tiene algo que ver Justamente En lo que ustedes Preparan Jason Claro En los estudios Realizados en la costa Nos ha demostrado Que tenemos Altos contenidos De sodio Como bien sabemos El animal Consume lo que requiere Y siempre van a haber Limitantes En este caso En las zonas costeras El sodio Es uno de los limitantes Que permite Que el animal Consuma menos De lo que debe consumir Está consumiendo El balance de sodio Necesario para ellos Pero no el balance De minerales adicionales O macrominerales Homero Muy importante Esta última parte Y recuerde No pinte su sal Si quiere una sal Buena Una sal Que sus animales Lo pueden consumir De la mejor manera Recuerde NutriPack S.A Fácilmente Con los amigos De Distribet S.A Porque aquí siempre tenemos Calidad A precio justo Bien Aprovecho esta oportunidad Para enviar Dos saludos Muy especiales Sábado 22 Mi hermano Manuel Alberto González Cano Estuve de cumpleaños Te quiero mucho hermano Felicidades Dios te bendiga Y te dé Muchos años más de vida De igual manera Un saludo especial Hasta Pacora Al niño Andrés Guevara Higo Fiel televidente De Agro TV En esta ocasión Se pide a su amigo Manuel González No sin antes recordarles Que nos vemos El próximo domingo De siete y media A ocho de la mañana Aquí en Agro TV Un programa Sin fronteras